Mi nombre es Jean-Christophe Godfranc, soy el nuevo General Manager de la Universidad de el cono norte del grupo Carl Zeiss Vision, con dependencia de Latinoamérica, y es un orgullo que me han confiado esta responsabilidad en una compañía donde la legitimidad viene de 100% la investigación y el desarrollo. Es una compañía que ha pasado más de 165 años en este sector, desarrollando y siendo pionero en cada etapa de desarrollo del mundo de la óptica, y si corremos el último siglo, ha sido el impulso de cada grandes avances en el mundo de la óptica oftalmica también. Quiere decir que en algunos números, esta compañía son 2.400 investigadores hoy en día que están trabajando. Es una inversión en IMASD, en investigación, en desarrollo de más de 470 millones de dólares al año. Impresiona y que da muy buenos resultados. El grupo ha presentado, creo que el año pasado, más de 326 patentes. Quiere decir que si hacemos una regla de tres, vemos que cada patente es casi un millón y medio de investigación. Lo que da mucha legitimidad a lo que se propone, lo que da visibilidad a la misión de la compañía. Es una misión, como digo, volcada en esta investigación, en este desarrollo, en muchos campos de investigación fundamental en el mundo de la óptica. Yo creo que es un buen momento para recordarlos a toda la gente que nos entrega su confianza, a todo el mundo que dentro de este mundo los profesionales, la visión, la salud visual, están trabajando y colaborando con Carl Zeiss. ¿Qué quiero decir? Que en el campo de la investigación fundamental, el grupo, por ejemplo, es el único que puede proponer un sistema óptico que permita hoy en día a la NASA de mirar la distancia entre los planetas. Es el único que permite a disfrutar a cada uno de nosotros de lo que vemos en el Google Earth, que es gracias a un mundo, a un desarrollo óptico que permita el acceso a este tipo de imágenes. Si nos vamos de este campo de investigación macro a nivel global, podemos ver que también hay aparatos de gran consumo que eligen las ópticas de ICE, como son las cámaras Sony, como son los smartphones de Nokia. También tenemos campos que sorprenden también en el mundo de la óptica, que son los microchips. Carl Zeiss es pionero, es líder absoluto en el desarrollo de microchips. Es decir, la parte óptica que permita la creación del nivel tecnológico son los microchips que encontramos en todo lo que es la microinformática, los smartphones, todo lo que son cámaras. Por ejemplo, uno de los principales clientes de ICE a este nivel es la referencia mundial que es Intel. Es decir, cuando se ve que el microchip que hace un centímetro sobre un centímetro se hace gracias a un sistema de litografía a través de una óptica monumental que los únicos capaces de desarrollarlo a este nivel de definición también es el grupo Carl Zeiss. Todo lo que es la investigación, las herramientas de precisión, el mundo de microscopios, de apoyo ocular e óptico en la quirugía, todo esto. Es decir, también el dominio de Carl Zeiss es importante. La precisión también, todo el sistema de óptica de precisión para ver el montaje en campos tecnológicos muy exigentes también se apoya en esta tecnología Zeiss. Puede ser el caso de la Fórmula 1, puede ser el caso de todo lo que es el montaje de precisión en la aeronáutica también utiliza este sistema de precisión de óptica de Zeiss. ¿Por qué explicar todos estos campos de investigación? Porque la finalidad es que da la legitimidad a lo que proponemos en el mundo de la óptica oftálmica. Y este mundo de la óptica oftálmica es un mundo en el cual ve muchos abanicos de productos distintos y la legitimidad del campo de investigación que se nutre de todos los ejemplos que os he dado da esta legitimidad, da lo que nosotros llamamos la gama de lentes de precisión, ¿no? Nutriéndose de todos estos campos de investigación. Y no hay que olvidar una cosa, toda esta gente que trabaja, el equipo de profesional que tenemos aquí en el cono norte de Latinoamérica está volcado a un tema que es la finalidad global de todo el trabajo nuestro, es la satisfacción del usuario final. Y en esta satisfacción del usuario final que será un poco la base de nuestras comunicaciones de compañía se dice que estamos trabajando para este momento, ¿no? ¿El momento cuál es este momento? El momento en el cual alguien descubre lo que le puede aportar este mundo de la óptica oftálmica en términos de confort, en términos de acuidad visual, en términos de satisfacción que era casi difícil de percibir antes de probar lo que un producto le puede aportar a un usuario en este campo de la óptica oftálmica. Y esto realmente es lo que nos mueve cada día. Detrás a mi alrededor hay un equipo de grandes profesionales, tenemos partenariados, tenemos muchos clientes, muchos profesionales de la salud visual que entran en esta misma filosofía y que nos piden más material para justamente crear valor agregado en la tienda, pero generando en paralelo esta satisfacción que estamos buscando todos y que nos va nutriendo en términos de motivación y de ánimo para seguir investigando y proponiendo novedades de forma distintas cada día. La gran diferencia, yo creo que hay que separar el mercado colombiano de los vecinos, es un mercado un poco distinto a la gran mayoría de mercados, sobre muy distinto a los mercados que encontramos en Europa, donde los grandes fabricantes tienen un acceso directo al profesional de salud visual en términos de distribución. Aquí hay una etapa que encontramos en el mercado americano que hay muchos laboratorios independientes. Entonces, el acceso muchas veces para el fabricante que somos nosotros es un acceso indirecto que obliga a estar riguroso en términos de manejo de información y de transmisión de valores de marcas y de productos. Entonces, la buena sorpresa para mí, que tengo una gran parte de mi experiencia en el mundo de la óptica en Europa, es que el ánimo, el profesionalismo que encuentro aquí en esta zona del cono norte, es una gran aportación y es un valor que permite la comunicación ideal para promover la salud visual en estos mercados, en particular el colombiano, donde se ve un gran ánimo de hacer pasos adelante en términos de comunicación alrededor de lo que es salud visual y de intentar hacer llegar este mensaje al usuario final. Lo que hemos visto en Europa es una gran concentración de la distribución, lo que ha hecho que hubo una estrecha colaboración en términos de desarrollo por el tamaño de estas cadenas de marcas personalizadas por distribución con el fin de personalizarse, donde muchas se han apoyado en nombres de grandes fabricantes. Lo que se ve aquí es un mercado mucho más atomizado, no todavía tan estructurado como podemos ver en Europa, pero que tiene un porvenir inmenso. Se ve que hay gran curiosidad sobre la evolución que puede aportar este sector y yo creo que la gente que tiene un nivel de experiencia a nivel mundial, nosotros podemos aportar mucho en experiencia. Cada mercado es específico, cada cultura también es específica, la forma en la cual se enseña la óptica, la optometría aquí en Colombia tiene una reputación a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamérica, es decir, la base de conocimiento de profesionalismo es alta. Luego tendremos entre todos los actores que estructurar y segmentar un poco el mercado para hacer llegar esa satisfacción final al usuario final. ¿Qué es lo que se ha hecho en la compañía? Bueno, no estamos en... Yo creo que lo importante es promover los valores de la compañía, no estamos hablando de grandes cambios, yo creo que se ha hecho un trabajo de mucha calidad, lo que se ha construido es una base muy buena aquí en estos países, lo que queremos es promover la marca en el sentido noble, es decir, todo lo que puede contribuir a una satisfacción potencial del usuario es importante hacerlo. Y esto es un trabajo en colaboración con todas las etapas que tenemos entre los profesionales de la fabricación, del desarrollo y la investigación que somos nosotros, la gente que tiene el aspecto más pragmático del laboratorio de prescripción, el prescriptor es importante en etapa dentro de este logro hacia la satisfacción del usuario final, el óptico, es decir, somos un mundo animado por este profesionalismo, la visión, la salud visual, y nos tenemos que organizar entre todos para lograr un poco esta misión, la nobleza de la misión que tenemos de cara al mercado. ¡Gracias!